Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de la serie de mi plataforma. Recordad que todos los martes a las tardes realizamos webinars de las plataformas tecnológicas de trading de markets.com en la cual pues podemos aprender un poquito de su manejo. Antes de empezar e ir allí, vamos a acercarnos a este nivel 1,70. Es realmente importante la acción del precio que estamos teniendo en este nivel y fijaros que el precio ha llegado a acercarse al 1,69.94, ¿vale? Vamos a verlo con un poquito mayor detalle, aún es a gráficos de 5 minutos y vemos cómo el precio empieza a ser escupido de dicho nivel, lo cual era previsible, pero además no solamente previsible de esta manera, sino incluso con mayor violencia. He estado en una formación más o menos de techo durante un par de horitas y bueno, ahí estamos. Yo pienso que cualquier intento de ataque de nuevo a la zona de 1,70 va a ser aprovechada para buscar un cortos con mayor fuerza. Recordaros que aquí hay muchas órdenes de venta en este nivel porque no solamente es un nivel de triple cero, sino para todos los que seguís los webinars con regularidad, recordar que si nos vamos a gráficos semanales o incluso mensuales, este es un punto clave en la libra esterlina dólar, ¿vale? Así que atentos a lo que puede suceder alrededor del 1,70, ¿vale? La reacción más típica es que esto caiga ahora en este testeo que está haciendo ahora mismo o en el que pueda hacer de nuevo a lo largo de esta sesión o mañana, es que se ha rechazado de este nivel de 1,70 con fuerza. Esa es la reacción más probable. No obstante, si finalmente, después de coger un poquito de fuerza, porque aquí estamos con un poquito de sobrecompra, realiza el breakout del 1,70, pues atentos porque igual hay que abrocharse los cinturones de seguridad. Podría ser también un breakout fuerte al haber muchísimas órdenes de venta y muchísimos stop loss que van a estar también, por lo tanto, al otro lado del 1,70, en la parte superior, ¿vale? Bien, por lo tanto, muy interesante, nivel a vigilar, lo hemos estado vigilando en los últimos días y lo hemos estado también vigilando en este webinar de la mañana en el cual veíamos como todos los monedas de la zona euro, y en concreto la debilidad del dólar estadounidense. Vamos a mirar un poquito el dólar estadounidense. No he podido más verlo yo desde el inicio de la sesión americana, como tenemos el US dollar index. Esta mañana os he dicho que, cuidado con el US dollar index porque estaba rompiendo soporte, ¿vale? Y que la siguiente parada del ascensor era, y sinceramente no pensé que iba a llegar con tanta rapidez, porque no ha llegado ya, pero casi está llegando, ¿eh? A este nivel del 79, ¿vale? El cual fue soporte, vamos a ver un poquito, no tengo que ir a el eje horizontal, fue soporte en octubre del 2013, ¿vale? Muy atentos también, por lo tanto, estamos ahora en niveles importantes, tanto en el US dollar index, como en la libre esterlina dólar. Estamos viendo que gran parte de la implicación de tener estos nuevos máximos en la libre esterlina dólar, no solo se deben a tener una economía británica saneada con unos datos macro fantásticos desde este verano del 2013, sino que además se le une a la debilidad del dólar estadounidense, que está rompiendo barreras en su índice, el cual puede dejar una medición aislada perfecta de este dólar estadounidense, ¿vale? Bien, vamos a echar un repaso muy rápido. El resto de los pares y fijaros como también el euro dólar, ¿eh? Ha estado, ha hecho este máximo justo cuando estábamos haciendo el webinar de esta mañana y finalmente ha ido hasta el 1.39.50, ¿vale? Recordaros que os he comentado que también no solamente los doble cero, sino los niveles 50 podrían llegar. Marcos comenta, ya te dije, David, que la libra iba a llegar al 1.70. Yo lo llevo diciendo desde febrero, ¿vale? Desde febrero. Además está grabado en una entrevista que me hicieron cuando di el curso con la gente de marques.com, con Bill Hubert en el Palace, en Madrid, y la verdad, pues ahí estamos todavía, ¿vale? Ahora hay que romperlo, ahora hay que romperlo, pero testearlo, ahí estamos testeándolo. Bien, bueno, todo esto es, es posible ver los gráficos, hacer trading en ellos a la plataforma tecnológica que nos ofrece el broker, ¿vale? Bien, en concreto, vamos a ver ahora cómo a través de marques.com, pues podemos abrirnos una cuenta demo y poder bajarnos la plataforma de marques.com. En este caso es la MetaTrader, ¿vale? Bien, bueno, pues no tenemos más que ir aquí, le damos el enlace de abrir una cuenta demo, ¿vale? Y aquí tenemos si alguno de los que está aquí todavía no se hubiera abierto una cuenta, pues es buena ocasión para poder realizarlo, para poder bajarse el software de práctica de marques.com y instalarse su MetaTrader, ¿vale? Pero una vez que damos a los botones, la bajamos y nos registramos, lo cual se realiza de una forma muy rápida, en 5 minutos aproximadamente o menos podéis estar ya up and running, como dicen los norteamericanos, ¿vale? Recordad que vamos a tener a Bill Hubert también en el Forex Day, ¿vale? Va a estar con nosotros, aquí estamos los dos. Tanto no me he presentado, pues acaso hubiera alguno que no me conoce, mi nombre es David Zalanzabal, ¿vale? Y bueno, además de ser CEO de FX for a Living, pues soy el jefe del análisis técnico de marques.com, ¿vale? Muy bien, bueno, una vez que hemos instalado todo, recordad que todos estos webinars también los podemos seguir a través de nuestro blog, en FX for a Living blog, ¿vale? En concreto en seguimiento de mercado, podemos ver todos los webinars que estemos realizando a diario y también si no, a través de nuestro canal de YouTube, YouTube barra FX for a Living, ¿vale? Os voy a pasar también estos enlaces, muchos de los que venís a diario los conocéis, pero disculpad porque siempre hay gente nueva y además gente nueva que además pregunta, que pregunta que cómo puedo acceder a tal área o a tal otra. Muy bien. Carlos Slim dice, confirmo que lo dijo en el Palace, fantástico. Sergio Navarro dice, va, yo ya tengo esos 100.000 euros ventilados, eso es poca cosa, es poca cosa en cuenta demo, ¿eh? Así cualquiera pierde, ¿verdad? Así no tiene gracia perder en cuenta demo, ¿eh? Aquí para tener un poquito medallas y podértelas poner, ¿eh? Tienes que perder 100.000 euros en cuenta real, ¿eh? Y por ahí, sacando pecho, va, he perdido 100.000 euros, ¿eh? En la cuenta real vas con tu medalla, ¿eh? ¿Vale? Si no, no tiene gracia para tener en cuenta demo, ¿eh? Pues ya ves. Muy bien. Ignacio Solza dice, felicidades 1.70, 1.40 se refiere en el euro dólar. Casi que es lo mismo, efectivamente. Bueno, de hecho, hablando un poco de esto, a mí no me suele gustar, porque, a ver, lo mismo que aciertas te puedes equivocar en estos pronósticos a muy largo plazo, ¿vale? Hay que ser realistas. Y no me suele gustar fardar de cuando aciertas, porque, oye, pues lo mismo que puedes acertar, puedes fallar, sinceramente, ¿vale? Pero sí que es cierto que yo ocasioné un poco de revuelo cuando al principio de año, en la primera semana de año, que todo el mundo te manda un e-mail, todas las revistas y los portales, ¿cuál es tu previsión del euro dólar y la libra esterlina dólar a un año y tal? Y yo, pues, ponía, pues, para el euro dólar el 1.40 y superando, y para la libra esterlina dólar el 1.70 y superando. Pues, incluso, me pusieron en portada en la revista finanzas.com. El analista David Alanzabal pronostica un euro alcista y todo. ¡Ah, qué loco! ¿Por qué? Pues porque era el inicio del tuppering. Y el tuppering, en principio, en teoría, por reglas de fundamental, significa revalorización del dólar estadounidense. Bueno, es algo que no ha sucedido, sino todo lo contrario, ¿vale? El discurso más fácil era decir un euro bajista. De hecho, la mayoría de los analistas apuntaba al 1.20. En el euro dólar. Pero, bueno, ya que lo habéis sacado a relucir, pues, pues, lo comentamos, ¿eh? Porque, oye, aquí, fin y a cabo, ahí está, ahí escrito, además, ¿vale? Todos lo daban a la baja, efectivamente, Ignacio Soza, ¿eh? ¿Vale? Ya te convertiste en gurú, ¿eh? Dice Carlos. Efectivamente, hay que aprovecharse, ¿eh? De esas cosas. Pues, mira, mañana igual hago un blog de estos un poco, de estos cuando no tienes abuela, ¿no? ¿Sabes? De estos de cuando te encuentras mal y parece que no tiene abuela este, ¿eh? Que no hace más que echarse flores. Pues, nada, mañana voy a escribir un artículo en el blog. Como dije a principios de año. Venga, fuera de bromas. Bueno, una vez que tengáis descargada e instalada, disculpad un segundito, por favor, instalada la plataforma de markets.com, de MetaTrader. Nos vamos al gráfico. Y disculpad un segundito, ahora mismo estoy con vosotros. Un segundo solo. Un segundo solo. Bien, buenas noticias. Vale, estupendo. Bueno, vemos como el precio está siendo rechazado de ese 1,40. Pero, bueno, ahora vamos a dejar un poquito de lado los mercados. Es que es una tentación. O sea, es que verlo ahí y ver la libre estelina de la rechazada de esos niveles es una tentación. Vale, vámonos al objetivo del webinar de hoy, que es el webinar de mi plataforma. ¿Vale? Y vamos a hacer un repaso genérico. ¿Vale? Lo que podemos aprovechar también, si alguno quiere que sea más específico en alguna parte, ¿vale? Pues, me lo pone en el chat y, aunque yo voy a hacer un repaso un poco general, pues, básicamente, desde que te instalas en MetaTrader hasta que ya estás ganando millones de dólares, ¿eh? Y, además, lo voy a explicar todo en poco más de media hora, ¿eh? Desde que te lo instalas hasta que ganas millones de dólares, ¿vale? Mientras, entre medias, pues, podéis hacer alguna pregunta, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Oye, discúlpame porque estoy seco y no tengo, seguro tener siempre una botellita de agua por aquí cerca, ¿eh? Y no tengo, discúlpame, solo dos minutitos que estoy con vosotros en dos minutitos. Venga, mientras disfrutar del chiste que ahí veo un montón de risas. Y vamos a imaginarnos, venga, vamos a imaginarnos que ahora nos acabamos de bajar la plataforma de MetaTrader, de market.com, y boom, 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 hemos hecho dos o tres operaciones y estamos ganando millones de dólares, ¿vale? Vamos a imaginarlo, venga, todos, venga, ahora, en estos dos minutos que yo voy a estar fuera, todos imaginándoos cómo en la pantalla está subiendo ahí el contador, millones de dólares, ¿vale? No uno, un millón de dólares, eso es una ordinariedad, millones de dólares, ¿eh? Millones de dólares, venga, ahora estoy con vosotros en dos minutos. Gracias. 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 Enterrado en billetes, dice Sergio. Alfonso, fantástico. Millones de dólares. Dice que por millones de dólares que no mueve un dedo. Que pensaba que iba a ganar trillones. Bueno, oye, no está mal. Un poco de caldería, por lo menos. Para pagar la hipoteca. Aitor Massa, no me quejo. Juan Manuel, para imaginar eso deberíamos tomarnos unos gintonis. Ese es el error. A ver, ese es el error. A ver si voy a cambiar el tema del webinar de hoy y vamos a pasar a psico-trading. Pero, bueno, para cualquier cosa en la vida. Bueno, y sigo leyendo que hay un montón de comentarios más. Y seguro que uno muy divertido. Pero, bueno, me paro aquí un segundo. A ver, para cualquier cosa en la vida, primero pasa por visualizarlo. En el trabajo, en una reunión. Vamos a suponer que mañana tienes una reunión de ventas. Ey, tienes que cerrar un buen contrato. Lo tienes que visualizar. Tienes que visualizar la sala, dónde estás, qué es lo que vas a decir, cuáles pueden ser las reacciones si te dicen que sí, que no. Siempre hay que visualizar las cosas. Y hay que proyectar en tu mente lo que quieres llegar a ser. Si no, es muy difícil que lo consigas. A ver, si tú no estás convencido hasta el más, hasta el último átomo de tu ser, que vas a ser millonario, no lo vas a conseguir. ¿Vale? Think big, como dicen los americanos. Hay que pensar en grande para llegar, por lo menos, a ser medianamente pequeñito. ¿Eh? ¿Vale? Piensa en grande, porque es difícil llegar a lo que tú quizás te estás proponiendo en un momento dado, ¿vale? Pero con que te quedes a la mitad de la mitad, pues, ya es un logro. ¿Vale? Pero si dices, no, es que para pensar que tengo que estar ganando millones, me tengo que tomar un cubata. No. Otra cosa es que luego hay que ser también realista, ¿vale? Y no puedes. Yo he tenido algún alumno que en un momento dado, yo pienso que ha tenido igual incluso hasta, podríamos llamarle algún trastorno de la realidad. ¿Vale? Y esto es muy peligroso en todo lo que es el juego, las apuestas, el trading, el dinero en general. ¿Vale? Es decir, una cosa es que tú lo visualices y que testes. Yo tuve un caso también de un amigo hace muchos, muchos años que le pasaba lo mismo con la lotería. Que estaba tan convencido que le iba a tocar la lotería, que me parece estupendo, ¿vale? Pero que hacía actos en su vida como si ya le hubieran tocado. Lo cual le provocó luego ciertos problemas, ¿vale? O sea, lo que yo quiero comentaros es que tienes que visualizarlo con toda tu fuerza, ¿vale? Pero luego, oye, cuidado. Es todo un camino. Que se consciente de que esto no es nada fácil, ¿vale? Y hay que ser conscientes de ello. Pero es que lo digo igual, no solo en el trading, para cualquier cosa. En el trabajo, tu proyección laboral, tus hijos, todo. Es decir, tienes que pensar que vas a tener siempre number ones, ¿vale? Y rodearte de ellos. Es muy bueno también rodearte de gente que está alegre, rodearte de gente positiva, rodearte de números unos. Es muy bueno, ¿vale? Por supuesto que siempre tienes que estar también cerca de gente que lo esté pasando mal. No puedes ser un egoísta y decir, yo paso de la gente y solo el que se esté riendo y el que le vaya bien. No. Hay que estar también con el que está mal, ¿vale? Pero intenta pasar más tiempo o por lo menos disfrutar más tiempo con el que le va bien, ¿vale? Para que te contagie un poco, ¿eh? Para, y pensar en esos que, aquí en España somos muy envidiosos, ¿eh? Tenemos algún artista que triunfa en Hollywood y va ya metiéndonos con él que no sé qué, que no sé cuántos, ¿vale? Joder, macho, al revés, disfruta de esa gente que le va bien y que está consiguiendo logros. Disfruta. No seas envidioso. Disfruta de ello. Y di chapó, chapó, ¿vale? Lo mismo te gustaría que tú cuando llegues a ese nivel, ¿vale? La gente también te diga chapó y no que te esté criticando por detrás, ¿no? Aparte que esas críticas lo único que hacen es bajarte el nivel de energía, ¿vale? Esas críticas lo único que hacen es llevarte a ti hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. En vez de decir, guau, chapó, ¿cómo lo has hecho, tío? Muy bueno, ¿vale? Luis Miguel Quiroga comenta que en la cuenta demo la pasó de 100.000 a 300.000 euros en dos días. A ver si en dinero real lo consigo. A ver. Con el dinero real la cosa cambia, dice Luis Miguel. Estoy alucinando por las nubes. Antes cuando estaba preguntando a ver en qué visualizarais. El contador Rafa baja más rápido que lo que sube. Ahora ya no me preocupan los stops. Volvamos a la realidad y no dejemos de estar en las nubes. Jorge Gil dice, yo lo que pienso es que más arruinado no creo que pueda estar. Ahora estoy en una etapa de realismo moderado, dice Juan Manuel. La ley de la atracción. Ignacio Sousa. Con mucha pasta sí que es fácil. Bueno. Aitor Maza comenta, aunque no tenga mucho que ver, pero bueno, como estamos hablando un poco del psicotrading ahora. Hola de nuevo. ¿Me podrías hablar algo sobre el miedo a operar o atenazamiento a la hora de abrir una operación? Bueno, eso nos ha pasado a todos. Todos, todos. ¿Vale? Con lo cual, primero, no tienes que sentirte como un bicho raro, el número uno. Y número dos. Me preguntas, ¿cómo mejorar esto? Bueno, a ver, la respuesta fácil no existe. Es decir, no te puedo decir, haz esto y lo otro y ya lo vas a conseguir, ¿vale? Pero hay ciertas maneras de ir lográndolo poco a poco. Primero. Lo primero es parar. O sea, si en un momento dado te ves que estás con dificultades y que tienes miedo y que ese miedo incluso te anula ese entrar, ¿vale? En los mercados, pues a parar, ¿vale? A parar, a descansar. Lo segundo es analizar el por qué. ¿Por qué tienes miedo a entrar? ¿Por qué el botón, por qué el dedo no le da el botón? De todas estas respuestas que puedes tener, puede haber alguna que sea porque soy muy malo, porque pierdo siempre, porque tal y cual. Igual puede haber una que suele ser la mayoría en los casos y es porque estoy entrando con demasiados contratos. ¿Vale? ¿Tendrías el mismo miedo si en vez de entrar con 100 cash estuvieras entrando con 6 cash? Si la respuesta es sí, hay que analizar tu trading. Tienes que descansar más. Te recomendaría parar. Tienes en un momento dado que visualizar cuál es tu estrategia de trading, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero si la respuesta no es esa y la respuesta es que te da miedo, sobre todo el tamaño de los contratos, ya sabes lo que tienes que hacer. Tienes que bajar el tamaño de los contratos. ¿Vale? Y acostumbarte con un tamaño de contrato menor a, en un momento dado, operar sin miedo. ¿Vale? Y una vez que te hayas hecho con un contrato, con un tamaño de contrato menor a operar, pues entonces ya puedes dar ese paso a ir incrementando poquito a poco el tamaño de los contratos. ¿Vale? Esto es muy corto ahora como para poder solucionarlo. ¿Vale? Y sinceramente, a ver, una persona como trader va pasando varias facetas. ¿Vale? Yo, además de trader, soy también formador, como sabéis. ¿Vale? Pero cada vez me siento más atraído. Cada vez veo que también ayudo más a la gente con el tema del coaching. O sea, ya no solamente lo que es entrenarle a una persona para enseñarle un sistema o lo que fuera, sino también para ayudarle a que coja las suficientes energías, ¿vale? Y pierda el miedo a las operaciones. Y todo eso es debido a que en los últimos años he trabajado mucho el tema del psicotrading porque siempre me ha gustado mucho. ¿Vale? Y he tenido el placer de hacer y de preparar reuniones de psicotrading con varios de los mejores coaches de motivación personal que hay en España. ¿Vale? Como son Emilio Duró, Edurne Basaban, David Meca. Y con más programas y más experiencias que he tenido a lo largo de todo este tiempo. Pues, sobre todo, las he puesto en práctica en las Trading Week. ¿Vale? Muchos one to one, muchas sesiones con una sola persona. ¿Vale? Yo he hecho muchísimas sesiones one to one. Y en todas ellas, pues, ves cuando ayudas o no a una persona. ¿Vale? Yo no he estado igual de inspirado en todos los one to one. ¿Vale? He podido estar en uno que me he dedicado solo a lo que es la formación. ¿Vale? Pero en otro he podido estar un poco más inspirado, ver el tío de qué flojea e intentar ayudarle. Me refiero en aspecto mental. ¿Vale? Roberto Álvarez dice, si me toca el Ebro Millón, te contrato como personal coach. Oye, que no cobro tanto, ¿eh? No cobro tanto. Yo sí que estuve en Miami en febrero con Tony Robbins, que está considerado uno de los mayores coach del mundo. Y aparentemente, porque yo no pagué esa tarifa, yo pagué la tarifa de pobres en grupo, en un grupo de 6.000 personas que estuvimos ahí viendo a Tony Robbins. Pero, bueno, que la entrada era a partir de los mil y pico dólares cada uno también, ¿vale? Él cobra un millón de dólares por día y ha sido coach de, bueno, pues prácticamente todas las personas más relevantes en los Estados Unidos, incluido Bill Gates. Yo soy más baratito, ¿eh? Soy bastante más baratito. La vida no gira en torno al trading, dice Mario González. Efectivamente, lo que pasa que muchas veces nos, y a todos nos pasa, ¿eh? Porque a mí me ha pasado también, te obcecas, ¿vale? ¡Buah! El trading, uff. Uff. La cantidad de horas que pasas pensando en el trading. Cuando no es en el mercado, es en el sistema. Y cuando no es en el sistema, es en el broker. Y cuando no es en el broker, es en tu metodología. Y cuando no es en algo de un foro, que si lo puedes hacer mejor, que si lo puedes hacer peor, que si el pip, que si el stop. Estás todo el puñetero día pensando en ello. O sea, el trading desgasta mucho mentalmente. O sea, si alguien lo está experimentando ahora, que no se asuste. El trading desgasta mucho mentalmente. Absorbe mucha cantidad de horas y de pensamientos, ¿vale? Por eso, todo esto que estamos diciendo ahora, al final hemos transformado el webinar. Voy a cambiar de título de mi plataforma a un poco a psicotrading. Un poco a la ciudad más improvisada, ¿vale? Todo esto que estamos hablando hoy, en esta hora, nos ayuda a, o os debería de ayudar a todos esos pensamientos. Ayudar a canalizarlos para que ellos destruyan la menor cantidad de energía. ¿Quién nos ha sentido algún día, en algún momento, sea por el trading o por el trabajo o por un problema personal, completamente agotado sin no haber hecho nada? Sin no haber hecho nada de actividad física. ¿Quién en la sala? Cuando estoy de vacaciones, dice Carlos Slim. ¡Joder, macho! Pues ya sabes lo que tienes que hacer, no cogértelas. Mario dice que sí. Venga, ¿quién más? No me puedo creer que no haya nadie más en la sala que nunca se haya sentado, sentido, perdón, completamente agotado sin hacer nada. Simplemente un día pensando, pensando en los problemas, cómo solucionar un problema que tiene o cómo solucionar varios problemas. Todos, agotado es poco, yo miles de veces. Agotado a madres, dice Marcos Sandoval. Esto es mejor que lo del chingazo. Ay, qué bueno. Yo últimamente con mi trading la pelea es constante, pensar es muy difícil. Vale, a ver, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué pensáis que sucede esto? Nuestra mente es capaz de generar decenas, centenares de pensamientos por minuto, ¿vale? Y normalmente cuando no tenemos un focus, un enfoque, estos pensamientos se encadenan unos detrás de otros y no somos conscientes de ello. Los mismos pensamientos nos están llevando, nos están llevando a otro estado en el cual nosotros estamos hasta, incluso hasta, podría llegar a ser hasta un poquito fuera de sí. Fuera de sí, fuera de sí, no porque estés alborotado y tirando jarrones al suelo, sino simplemente igual sentado. ¿No os han dicho alguna vez, vaya ojos de loco que tienes? Igual tú simplemente estabas ahí sentado. ¿Por qué? Pues porque tu mente está en otro plano. Tu mente no está consciente delante del ordenador o comiéndose un yogur. Te estás comiendo un yogur, pero al final estás pensando en 17.000 cosas, ¿vale? Ese encadenamiento de pensamientos que siempre van a llevar un fondo detrás o de problema o de malestar o de pensar en qué es lo que tengo que hacer para encontrarle una solución, ¿vale? Son los que en un momento dado, energéticamente, nos van a dar un plano de energía muy bajo, ¿vale? Nos van a comer, nos van a chupar la energía, ¿vale? Y nos van a hacer sentirnos cansados, agotados, ¿vale? ¿Qué hay que hacer para luchar contra ese estado? Primero detectarlo. Porque si no lo detectas, sigues yéndote, yéndote, yéndote y te sigue yendo la bola y un pensamiento y otro vanidad detrás de otro, ¿vale? Detectarlo. Y una vez que lo detectas, ¡fa! Tienes que hacer un cambio de ritmo brutal. ¡Pum, pum! Tiene que ser fuerte. Porque si no, no vale de nada. Por ejemplo, levantarte, respirar hondo, yo qué sé, dar un par de gestos de karate, te de patadas, ¿eh? Un grito, ¿vale? Algo que marque un antes y un después, ¿vale? Si además puedes acompañarlo con romper del todo lo que estabas haciendo y salir a hacer deporte, coger las zapatillas, ponerte a correr, ir al gimnasio, ir a nadar, etcétera, etcétera, pues mejor que mejor, ¿vale? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no lo vas a hacer? A ver, en el chat, ¿por qué no lo vas a hacer? Marcos dice, con unas cervezas heladas se cura todo. Ibai Artola dice, yo me como los yogures pensando en Frankfurt y Londres. Eso es. Como dice Fernando, no lo haces porque te sientes abatido, ¿vale? En ese momento te encuentras con tan poca fuerza que no tienes ganas de cambiar de rollo. Prefieres seguir comiéndote el coco, ¿vale? Prefieres ahí, que tus pensamientos te estén ahí, ¿eh? Igual te está diciendo tu novia o tu mujer, pero ¿por qué no sales a dar un paseo? ¿O sales por ahí a que te un poco el aire? No, no, tú te quedas ahí. Bum, 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 ¿vale? Pues, muy importante, pa, romper y salir. Si en algún momento dado alguien no sale porque se piensa que se va a cansar más, pues he aprendido hoy algo nuevo, ¿vale? Ese pensamiento que nos da a nivel psicológico sentirnos que estamos muy bajos de energía, ese nivel de energía no es el mismo que tienes a nivel físico. Y te puedo asegurar que por muy cansado que estés, si te pones a hacer deporte, si sales a dar un paseo, las tres primeras zancadas te vas a morir. Pero a partir de la cuarta vas a estar como nuevo. Vas a empezar a sentir que te sube la energía y que todo lo que estabas haciendo, y que todo lo que estabas pensando en ese momento y que te estaba bajando de nivel de energía era solo un pensamiento que te estaba destruyendo. Y, sin embargo, tú ahora, que hace 10 segundos estabas agotado, puedes salir a correr y te encuentras mejor que antes. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puedes estar tan cansado y de repente salir a correr y encontrarte mejor que antes? ¿Vale? Pues porque esa conciencia que tú tenías del cansancio no es la misma que la que tienes a nivel físico, a nivel de energía, ya que tu cuerpo puede eso y muchísimo más. ¿Vale? Y en tanto en cuanto lo empiezas a mover, o bien mentalmente, porque cambias de pensamientos, eso es más difícil. Esto también se puede hacer esto, ¿vale? Pero es más difícil. O bien porque te empiezas a mover tú a nivel físico, empiezas a dinamizar a nivel energético y empieza a cambiar todo. ¿Vale? Bien, volviendo a esto último que os he dicho que es más difícil, si alguno tiene ya la suficiente práctica, hombre, también podemos tomar las cervezas heladas, que dice Marcos Sandoval, ¿vale? Nos podemos ir a México, a Los Cabos, ahí, ¿vale? Ahí a la playita y nos tomamos esas cervezas heladas que están riquísimas, ¿vale? Pero el que no y esté en casa y no tenga cerveza en la nevera, pues una forma también de parar esto, pero es más difícil, es con el pensamiento, ¿vale? Esos mismos pensamientos que te han estado ahogando, los quitas y los sustituyes por otros, son ir hacia adelante, ir corriendo, ir hacia ese pensamiento que me gusta, visualizar algo que de verdad me gusta, visualizarte que estás en carrera, ¿por qué no? Y de repente todo cambia, una respiración y todo cambia. Esto es algo más avanzado, igual solo las personas que hayan hecho mucho deporte o técnicas de control mental son capaces de hacerlas, ese parar y cambiar de pensamiento es una forma rápida, ¿vale? Yo incluso que me considero una persona que ha hecho mucho yoga y que estoy entrenado en ese tipo de cosas, tengo que reconocer que es más difícil, ¿vale? A veces lo intento y digo, bueno, pues ahora, venga, cojo y me canalizo en un pensamiento o una relajación, uf, se te va otra vez la mente enseguida. Es más fácil cuando estás así tan obcecado, parar y romper con todo, fa, zapatillas de correr, ¿vale? Muy bien, bueno, pues al final estamos aquí solucionando el mundo, ¿eh? Bien, hay un montonazo de comentarios, más de 110, ya, qué bueno, muchísimas gracias por vuestra participación. Disculpadme si no los leo todos porque es que, bueno, me quedaría sin garganta, pero muchísimas gracias por toda vuestra participación. Ignacio Sousa dice, abrís la nevera, ¿no vale? Mira, Rigo pregunta, ahora estoy en estos últimos días, quiero dedicarme al trading y me estoy debatiendo entre el foro y el mercado de acciones y estoy agotado, como será lo embotado que estoy, que hasta ahora estoy respondiendo a la primera pregunta. Sí. Yo me parto con Marcos, Marcos Sandoval desde México nos dice, aquí decimos a chingar a su madre con todo, ¿eh? Bien, aquí en España si dices a alguien a chingar a su madre con todo, igual te mira un poco raro, ¿eh? ¡Ay, que me parto! ¡Qué bueno! Bueno, gracias por vuestro feedback. Bien. Bueno. ¿Cómo seguimos? De los mercados nos hemos ido a mi plataforma, nos hemos bajado en descargarla y nos hemos pasado al psicotrading. Psicotrading. Bien. Bueno, vamos a hacer un poquito un repaso muy rapidito, ¿vale? En 10 minutitos solo, que es lo que nos queda del webinar. Y comentaros cosas que me gustan, por ejemplo, mucho de MetaTrader. A mí MetaTrader, una vez que yo la hayáis instalado, ¿vale? Me encanta la personalización de estos profiles, de estos perfiles, ¿vale? Que te permiten tener agrupados diferentes pares con diferentes estrategias y con diferentes indicadores y con diferentes plantillas en un solo sitio. Por ejemplo, ahora estamos en gráficos de 60 minutos. Vemos cómo tenemos diferentes pestañas en las cuales tengo los diferentes gráficos de 60 minutos. Puedo también ponerlos en modo pantalla resumen, es decir, apiladas en formato horizontal o vertical para tener más información, ¿vale? Fantástico. Y puedo, en un momento dado, cambiar de espacio temporal y ponerlo, por ejemplo, en vez de en 60 minutos, pues ponerlo en gráficos de un minuto, ¿vale? La personalización de estos perfiles, profiles o grupos de trabajo es muy sencilla. No tenéis más que coger y duplicar uno que ya tenéis, ¿vale? Por ejemplo, le dais aquí, guardar perfil como. Ponéis otro nombre. Y una vez que tenéis ese otro nuevo, vamos a hacer uno, por ejemplo, ¿vale? Vamos a hacer aquí. Guardar perfil. ¿Cómo? Y vamos a ponerle test webinars 4, así, porque he hecho varios, ¿vale? Y ahora que tengo ya aquí el espacio de trabajo abierto test webinars 4, pues voy a coger y voy a cambiarle. Aquí le voy a poner gráficos de 5 minutos, pero además, oye, mira, le voy a cambiar otra, le voy a poner otra plantilla, ¿vale? Y voy a aplicar, pues, la plantilla que tenemos, pues, por ejemplo, vamos a poner aquí de Greg Michalowski, por ejemplo, de las tendencias, ¿vale? O vamos a ponerle los Bollinger Bands, ¿vale? Vamos a ponerle una plantilla en la cual tenemos con fondo negro, pues, dibujadas las Bollinger Bands, ¿vale? Y veis que no se aplica a todos los espacios temporales, sino que se aplica a solo el espacio en el que yo lo he puesto. Si quisiera ponerlo en más espacios, pues, tendría que aplicarle de nuevo lo mismo, ¿vale? Coge y decirle, pues, que le aplico, por ejemplo, a la de Henkiyasi, ¿vale? Y si quiero en el dólar australiano, pues, también aplicarle la misma. Pues, recordad que no se hace en varios dólares, sino que voy una por una. Pero al final tengo la posibilidad de tener las cartas con diferentes representaciones, tanto por colores, como por plantillas, como por indicadores, ¿vale? De tal manera que a un solo clic ahora yo puedo coger y visualizar estos gráficos, ¿vale? Cuando se os desordenen, os vais aquí a ventana y lo ponéis en mosaico vertical o mosaico horizontal. Bueno, a lo mejor es el organizar iconos, ¿vale? Perdón. Mosaico, perdón. El mosaico, ¿vale? Aquí vemos cómo se nos organiza todo y a un solo clic, maximizando con un doble clic, maximizamos la ventana y podemos hacer ahí el estudio correspondiente, ¿vale? Esto es muy potente porque si yo ahora quisiera cambiar a otro espacio temporal, perdón, no a otro espacio temporal, sino a otro perfil, a otro grupo de trabajo de estos, pues, a un solo clic, por ejemplo, cruces del yen, le doy y aquí lo tengo. ¿Has visto? Qué forma más rápida de tener todos los datos, ¿vale? Si ahora ya he visto los cruces del yen y me quiero ir, pues, de nuevo a este en el que estábamos antes, ¿vale? Que es Test Webinars 4, pues, ya está. Pulso. Aquí ya se nos dibuja el nuevo espacio de trabajo, en el cual tengo las personalizaciones que he realizado antes, ¿vale? Con un solo clic y de una forma, de una manera muy rápida, ¿vale? Bueno, este es uno de los aspectos principales que a mí me gusta más de la plataforma MetaTrader. No voy a ahondar más porque, al final, hemos hecho un webinar, pues, yo creo que ha sido un poquito de todo, ¿eh? Hemos empezado con los mercados porque estamos en niveles muy interesantes. Lo hemos hablado de una forma improvisada del Psicotrading. Ha sido muy participativo, más de 110 comentarios. Yo creo que os ha gustado a todos y, bueno, por no terminar el webinar antes de su hora, pues, le he puesto un poquito de tema de mi plataforma. Es poco lo que he hablado hoy. Si alguien se ha quedado con ganas de seguir, recordad que antes os he pasado el enlace para poder descargaros la plataforma, ¿vale? Y si alguien se ha quedado con ganas, bueno, este es el enlace que os lo he puesto antes. Os lo pongo aquí en el chat de nuevo. Si alguien se ha quedado con ganas, pues, no tiene más que ir a nuestra página web de FX for a Living, ¿vale? Y en un momento dado, disculpadme un segundito. Un segundito solo. Uy. Vale, y ahí nos vamos a la sección de vídeos. Podéis teclear directamente vídeos.fixforaLiving.com para llegar allí también, ¿vale? La sección de vídeos. Y dentro de la sección de vídeos nos vamos a la sección de mi plataforma. Y aquí tenemos cinco vídeos, ¿vale? Este espacio de trabajo es el de iniciación. Es con el que hemos empezado hoy también que os he hecho este resumen de estos espacios de trabajo. Pues, habla de muchas más cosas, ¿vale? Operando en las cartas a un solo clic. Indicadores personalizados, cómo instalarlos. Y cómo estos indicadores personalizados, junto con los que tengo aquí de descarga, que os podéis bajar e instalar vosotros para poder convertirlas mejor en una plataforma profesional. Y además también la otra plataforma de markets, que es Cidix, la cual te permite, pues, en un formato web poder hacer trading también en las cartas, ¿vale? Paco Moreno pregunta si vamos a poder ver online las conferencias del Forex Day. Ok. Todavía no estamos 100% seguros, ¿vale? De cómo va a ser el streaming en directo del Forex Day. Si tenéis la oportunidad, ni os lo penséis y acercaros a Madrid. Por eso este año además lo hemos puesto en un día festivo, bueno, festivo. O sea, en fin de semana, en sábado, para que os fuera mucho más fácil poder acercaros. Muy bien, pues, con esto voy a finalizar el webinar. Recordad que esta semana seguimos con webinars con normalidad. Un abrazo a todos y nos vemos. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!